¿Qué tal a todos los seguidores de equivocale.com? Hoy nos le metimos al rancho a la gobernadora. Vamos a ver qué encontramos en la casa de ella. ¡Acompáñenos! Sabemos que usted ha sido una mujer muy trabajadora, pero en verdad, ¿cuántas horas usted descansa el día o no descansa? Pues generalmente no descanso en el día. Me levanto muy temprano. Tengo que despertarme media hora antes porque me tengo que tomar una pasta que necesito tomármela. Y luego a la media hora me levanto y si voy para hacer ejercicio, pues hago mi ejercicio. Y si no, pues me levanto a bañarme e irme. Pero una cosa que me gusta siempre es que, pero me voy a levantar, me gusta desayunar. Yo desayuno muy poquito. Desayuno, me hacen tres claras de huevo, batidas o como sea, y un té verde. A veces tomo cafecito y una sema que me hacen, pero generalmente es muy poco lo que desayuno. ¿El cafecito cargadito o con leche? No, me gusta clarito. Clarito. ¿Cuánto se demora en estar lista? Nada, 20 minutos y yo estoy lista. Yo soy bastante rápida para arreglarme. No es como las mujeres que se demoran tanto tiempo. No, yo en 20 minutos máximo, media hora estoy lista. ¿Y así ha sido siempre? Sí, siempre. ¿O sea que su esposo cuando lo esperaba? ¿Y ya que me demora? Pues es que cuando me lavo todo el pelo y eso, ahí sí, pues un poquito, pero generalmente no me demora mucho. ¿O sea que cuando era de novia, de su esposo, él no tenía problemas por esperar mucho tiempo? No, no, ese no tiene problema, pero antes tengo que esperarlo yo. ¿Qué ha sido lo más bonito que le ha dejado este año, señora gobernadora? Pues lo más bonito que uno tiene, pues es la familia, que la familia esté bien. Me dejó un sinsabor, que pues fue la muerte de mi papá, pero mi familia unida me ha dado eso. Primero los valores, segundo fortaleza, enfrentar las dificultades y sacar adelante todos los procesos que uno quiere. Yo el 31 lo paso primero con mi mamá y luego vamos donde la familia de mi esposo. Pero ahí ella dice que hay que comerse las 12 uvas. Entonces esas 12 uvas siempre están en la mesa y no las comemos rapidito, nos damos el feliz año y pues esa es como una güera de ella, una tradición y todos la tenemos. Yo soy muy creyente en la Virgen. Yo soy muy creyente, yo soy muy espiritual, más que fanática, no soy espiritual. Yo de verdad soy muy creyente y siempre tengo a la Virgencita ahí, aquí en la sala, en mi cuarto, en todas partes mantengo la Virgen. A todos los vallecaucanos que tengan una feliz Navidad, de mucho amor, de mucha esperanza, mucha unión familiar, que se desarmen los corazones, que volvamos a nacer en paz. Les deseo ese año muy feliz para todos.